Las medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus han llevado en España a decretar un estado de alarma que ha incluido el confinamiento de la población. Para ver los efectos, para comprobar los efectos que todo esto va a causar en la sociedad española, ya se están empezando a hacer estudios, concretamente en Castilla-La Mancha, el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la región ha llevado a cabo una encuesta a principios de mayo para recabar datos sobre los efectos de esta pandemia sobre la población. Para hablar de estos datos y de su análisis, hoy conectamos con la decana de este Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha, Natalia Simón, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien. Bueno, Natalia, cuéntanos, ¿por qué decidís hacer este estudio tras más o menos mes y medio del confinamiento? Bueno, es cierto que tenía que pasar un poco de tiempo para tomar la decisión, también teníamos que reunirnos en junta de gobierno y era algo que estábamos tanteando la posibilidad de hacerlo. Teníamos un poco de miedo, porque a la primera vez, bueno, al igual que la situación era novedosa, para nosotros también lanzar un cuestionario sin tener garantía de que hubiera una respuesta adecuada para poder luego hacer los datos y de alguna manera generalizarlos a la población regional, pues era un poco arriesgado. Al final, pues nos tiramos a la piscina, como aquel que dice, y bueno, pues de forma totalmente independiente y bueno, pues a título propio decidimos lanzar el cuestionario y con la, bueno, pues la sorpresa y la alegría también de que lo lanzamos un viernes, recuerdo, a las tres y media de la tarde o algo así, y en unas tres horas teníamos ya cuatrocientas y pico respuestas y dijimos, guau, pues fenomenal. Por eso también el día cuatro, pues decidimos cerrar la encuesta. Me comentas, Natalia, que estabais temerosos porque no sabíais. Toda esta situación, desde luego, ha sido inédita, es inédita, es excepcional y también para vosotros como investigadores suponía un reto importante y también una oportunidad de ver cómo estas situaciones inéditas afectan en la población. Me decías que teníais algún temor sobre si la gente iba a responder. Os habéis encontrado que la gente quería hablar, ¿no? Tenía ganas de hablar. Exactamente. Sí, sí, sobre todo ya te digo, si en tres horas teníamos, nosotros, yo barajaba la posibilidad de teniendo seiscientas, sacar los resultados, ¿no? Si era menos, pues no. Es cierto que es un muestreo no probabilístico por bola de nieve, tiene sus dificultades, es decir, no hay una representatividad. ¿En qué consiste este tipo de muestreos? ¿Qué es el que habéis aplicado a esta encuesta? Sí, retomo la pregunta anterior. Es decir, yo veía que iban llegando encuestas de otras universidades, de otros colegios, etcétera, y yo decía, bueno, ¿por qué nosotros no? El riesgo estaba ahí, no sabíamos cómo iba a responder la población y, aun así, de las revisiones que hicimos de cuestionarios que estaban haciendo y también un poco atendiendo a la teoría cuantitativa, pues decidimos que lo mejor sería un muestreo no probabilístico de bola de nieve. De tal manera que lo lanzábamos nosotros primero entre nuestra Junta de Gobierno, luego entre nuestros colegiados, amigos conocidos y demás, para que, si surgía de alguna manera ese efecto bola de nieve, iríamos llegando a cuantas más gente mejor y muy variopintar. Es decir, intentábamos tocar todas las provincias. Nosotros vivimos cada uno en una localidad, yo en Toledo, hay otra gente de Guadalajara, en la zona de Yuncos, tocábamos el ámbito rural y, bueno, pues intentábamos también ver, como profesora de la universidad, también toquetábamos un poco el tema de los jóvenes, pues tu sobrino. Íbamos un poco así lanzando de tal manera que se pudiera distribuir a lo largo de la población y tener, entre comillas, representación. Ya te digo, es un modelo no probabilístico. Entonces, no podemos hablar de muestreo, no podemos hablar ni siquiera de tasa de respuesta, ya que nos estamos haciendo eco en una población de más de 100.000 habitantes. Ahora, me gustaría recalcar que, en caso, teniendo los datos que tenemos, que son 1.006 encuestas realizadas, si lo hubiéramos hecho de forma probabilística, estaríamos en un margen de error del 3,1% para poblaciones infinitas, muy satisfactorio. Entonces, nosotros, a nivel estadístico, ya te digo, estábamos contentos y nos va a permitir, bueno, pues ahora, en una segunda fase de análisis, cruzar los datos. Y hay gente que está interesada a ver qué diferencias hay por provincias o por grupos de edad, también muy importante. Y estamos a ver si tenemos un ratito para poderlo... En una segunda fase, pero vamos a hablar ahora de esta primera fase, de esos datos que habéis recogido en esta encuesta. Nos comentabas 1.006 encuestas repartidas por las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Vamos a hablar un poquito del perfil sociodemográfico de los encuestados. Sobre todo mujeres han contestado a la encuesta, ¿verdad, Natalia? Un 62%, un 62,1% son mujeres. Pero bueno, puedo interpretar un poco los datos también en base a otras experiencias que tenemos de investigación. Normalmente suelen contestar más las mujeres. Es cierto que en esta situación de confinamiento en casa es como que estamos las mujeres y los hombres, pero me consta, ¿no?, de que muchas veces pues llega alguna encuesta y dice, a ver si te la contesta mi mujer, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos ha sorprendido mucho ese porcentaje. Luego, la edad comprendida sí que es bastante satisfactoria, ¿no?, porque está entre los 18, que era la mínima para contestar, hasta los 81 años, ¿no? Sí que es cierto que la edad media son 43 años, 43,7, pero bueno, hay una franja de edad bastante amplia, que nos da también una idea, ¿no?, y podemos abstraer los datos de distintos grupos de edad. También han respondido, como bien te decía, un poco proporcionalmente por provincias, aunque es cierto que, dado también el efecto de la bola de nieve, hay una sobrerepresentación en Toledo y una infrarrepresentación en Albacete y Guadalajara, pero que, bueno, ya te digo, contrastando con los datos de empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística, la diferencia es bastante pequeña. Han respondido 160 municipios de la región. Es cierto que estamos, no sé si en torno a los 800 o 900 municipios, hay municipios muy pequeños que, bueno, pues también es cierto que otra de las trabas que tiene un cuestionario online es esta, ¿no? Es decir, la infrarrepresentación que hemos tenido en población de más de 65 o 66 años se justifica un poco porque son los que menos trastean, ¿no?, con las redes. Y es una encuesta que, estoy segura, ha sido muy fácilmente respondida a través del móvil. Y ha habido mucha diferencia, perdona Natalia, entre los núcleos urbanos y las poblaciones rurales. ¿Están representadas ambas porque son dos realidades de Castilla-La Mancha? Sí, hay un 41,9% de poblaciones entre 50 y 100.000 habitantes. Es cierto que lo que hicimos fue preguntarles por la localidad donde vivían y luego lo que ha sido es un rediseño, ¿no? Es decir, hemos visto que poblaciones tenían menos de 2.000 habitantes, de 2.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000, 10.000 a 50.000, 50.000 a 100.000 y ya más de 100.000. Entonces, sí que hay también una pequeña sobre representación en población de 50 a 100.000 habitantes, pero que te digo que es normal. Pero sí que ha habido representación también de municipios de menor de 2.000 habitantes. Porque por los datos que habéis recogido, ¿podéis colegir que se ha vivido de manera distinta este confinamiento? ¿Se está viviendo en las ciudades de Castilla-La Mancha que en los núcleos rurales? Bueno, es cierto que siempre en el ámbito rural, y así lo han demostrado también las medidas que se han ido adoptando por el Gobierno, ¿no? Es decir, las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, bueno, pues es muy difícil el encontrarte como si vas por el casco histórico de Toledo, a lo mejor por algún barrio de Toledo, donde puedas encontrar más gente y, por lo tanto, tengas que tener más precaución. Las pequeñas localidades, pues evidentemente hay más cercanía también con el Gobierno local. No sé, las medidas también que se pueden adoptar son más inmediatas, hay menos población, ¿no? Es decir, todo eso se tiene que entender a la hora de hacer una especie de crítica, ¿no? Reflexión a las medidas, a las gestiones de los gobiernos. Otro de los datos por los que habéis preguntado, que habéis recabado, es la relación directa con la salud, con el coronavirus. Pero, sobre todo, también habéis preguntado por la situación familiar, las emociones y los sentimientos que muchas veces se han puesto delante incluso de la preocupación por la propia salud, por los datos que ha arrojado la encuesta. Sí, es importante porque yo lancé otra encuesta muy similar, con algunas preguntas base, nada más que cambiaban luego los objetivos porque eran poblaciones diferentes. Y en esa primera encuesta, mucho anterior al 1 de mayo, yo no había previsto la posibilidad de que alguien contestara que no sabía si estaba contagiado o no. Es decir, estábamos manejándonos en esos escenarios de incertidumbre. En esta encuesta sí que se añadió y el 60,8% dice, ¿no?, manifiesta no tener constancia. Eso también genera cierto estrés, ¿no? Es decir, no sabe si lo ha pasado. Conocemos gente que lo ha pasado y no sabía que lo había pasado, ¿no? Y luego sorprende también un 30,1% que tiene algún familiar que padece la enfermedad, aunque no conviva con él, y un 11% que sí ha llegado a convivir con algún familiar que tiene, o sea, que sí que tiene o ha tenido coronavirus en el momento en que se pregunta. Sorprende también, bueno, y es algo que estamos habituados a ver en los medios de comunicación a nivel de fallecimientos, que el 10,4 sí que ha tenido algún familiar cercano que ha fallecido por coronavirus y el 8,9% que ha fallecido algún familiar, aunque no sea por coronavirus. Y aquí recalcamos también desde el colegio que las medidas que se han tomado daba igual que falleciera a una persona con coronavirus o sin coronavirus. Y es algo, bueno, pues que socialmente ha afectado, ¿no? Ha dejado ahí una secuela bastante importante. Es decir, nos pasamos la vida cuidándonos y ahora de repente no nos podemos despedir, ¿no? Esa sensación de, entre comillas, abandono. Y es cierto también lo que decías, le pasas unas preguntas relacionadas con qué te preocupa más en este momento, tu salud o la de tu familia, ¿no? Sin darles así a elegir, pero bueno, le das una batería de respuestas. Y es cierto que prevalece totalmente en el cuestionario una preocupación por la salud de la familia en general, por la economía de la familia en general, porque sus hijos pierdan el colegio, porque sus hijos pierdan el trabajo. Y luego ya en un plano segundo, también su propia salud y su propia situación laboral o económica. De hecho, la principal preocupación que aparece en este estudio es no poder ver a la familia con algo más del 70%. Era lo que más preocupaba a la gente tras mes y medio de confinamiento, el no poder ver a su familia por delante de la economía familiar y el trabajo que quedaban en tercero y cuarto puesto. Eso es muy significativo, ¿no? Sí, además yo creo que en un país mediterráneo como el que estamos, la familia es una institución muy, muy familiar. Últimamente, en los últimos años, bueno, yo creo que casi siempre, pero en los últimos años es como más evidente que funciona también como una especie de colchón, colchón familiar. Entonces, estábamos en una dinámica de dejar a mis hijos con mis padres, con los abuelos y ahora de repente, ¿no? Es como decir, me tengo que encargar yo de todo, ¿no? Es decir, mis papás están a lo mejor enfermos o están a residencia o no sé. Es cierto que sorprende. Somos más solidarios, ¿verdad, Natalia, de lo que pensábamos? En el fondo somos más solidarios y empáticos de lo que pensamos por los resultados que arroja este estudio. Bueno, este estudio sí arroja que hay cierto, bueno, cierta solidaridad que emerge en situaciones de emergencia, pero aún tenemos que esperar a ver si realmente cala, ¿vale? Es cierto que el que era solidario lo va a seguir siendo, incluso a lo mejor más, pero el que no es solidario no tiene esa dinámica. Si no le ha surgido ahora mismo en estos momentos, no creemos que surja. Sí es cierto que hay un 9 y pico por ciento de personas que incluso salen solamente para ser voluntarias y colaborar y ayudar, quizás a lo mejor más también en poblaciones pequeñas, donde esa movilidad ha sido más posible. Pero la solidaridad es algo que a mí me inquieta y que es cierto que hay que profundizar, porque ahora mismo, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando la radio y sí que es cierto que comentaban la posibilidad de que ahora parece que prefieres pasear a quedarte en el balcón aplaudiendo, a las ocho, por ejemplo. Y a mí me venía a la cabeza que el que quiere realmente aplaudir no se tarda nada en aplaudir y luego poder salir a pasear, ¿no? Es decir, la solidaridad, por desgracia, es un acto bastante individualizado. ¿Sospechas entonces que en esta segunda fase del estudio que pretendéis realizar, van a cambiar el orden de estas preocupaciones? ¿Pueden cambiar? ¿Es probable? Sí, yo creo que sí. Me tiro un poco a la piscina también, pero yo creo que sí, porque también dependerá de la situación de cada familia y cómo le vaya a venir de bien o de mal las medidas que se van implantando. Es cierto que es una situación súper difícil de gestionar. Es decir, lo que creo que puede ser bueno para la mayoría a lo mejor está perjudicando a una minoría y en este momento no se puede hacer de otra manera. De hecho, a lo largo del confinamiento se han visto estos grupos emergentes de problemáticas, de vulnerabilidad, que en un primer momento no se consideraban, ¿no? Y ahora estamos viendo grupos sociales que decimos, ah, pero es que también les afecta, ¿no? Y no solo a nivel laboral, sino también higiénico, familiar, económico, ¿no? Entonces, hay que esperar. Estamos en una fase entonces muy inicial para sacar conclusiones, me imagino, sociológicas, quiero decir, de los cambios que puede conllevar a medio y largo plazo en la sociedad. Sí, vamos a decir o a manifestar que es un estudio exploratorio inicial, ¿vale? Un poco ver, tantear cómo está la problemática. A lo largo del confinamiento se van ampliando las medidas, estamos en proceso de desescalada, se van abriendo, pues no sé, terrazas para los bares, se van abriendo los teatros, los cines. Es decir, lo ideal sería que de aquí a un par de meses, pues pudiéramos relanzar otra vez la encuesta con algún encaje, ¿no? Que haya que hacer, porque habrá preguntas que a lo mejor ya no haya que realizar y ver si realmente lo primero responden con las mismas ganas y luego, pues, contemplar si ha habido diferencias. Realmente el cambio como tal, el cambio social, el cambio de sociedad, creo que es muy pronto y que quizá haya que esperar incluso unos años. Tiene en cuenta, si lo comparamos con la crisis del 2017-2018, seguimos coleteando en el año 2020, ¿no? Las consecuencias en muchos ámbitos. Entonces, es muy arriesgado, yo creo, ponernos en un escenario de futuro próximo. Desde luego, vosotros tenéis un trabajo arduo, interesante. A partir de ahora, esta experiencia, como decíamos, bueno, esta experiencia, esta situación es única, excepcional y va a haber que afrontarla desde muchos frentes y la sociología también jugará su papel para darnos claves y soluciones. Sí, no hay escenarios con los que comparar. Lo hemos buscado, nos lo han preguntado. No se puede comparar con otras pandemias, no se puede comparar incluso con guerras que hayan ocurrido a lo largo de la historia. Es cierto que la sociología es relevante en la medida en que estudiamos los cambios sociales, las estructuras, las instituciones sociales. Es una pandemia que inicia con una crisis sanitaria, básicamente, pero que estamos viendo que afecta a la educación, a la iglesia, a sanidad, a economía política. Es multidimensional y la sociología, además de estudiar el comportamiento de esas estructuras e instituciones, también estudia esos cambios sociales que, de alguna manera, entendemos que surgen porque cambian las necesidades, en este caso, de la población. Tenemos una estructura mental con una sociedad, de alguna manera, establecida a lo largo de estos años y ahora lo que tenemos es que cambian las necesidades por situación de la pandemia y va a tener que haber cambios sociales que va a haber que estudiar y la sociología, por supuesto, es una disciplina que está para ello. Digo también de forma interdisciplinar. Yo abogo siempre por una forma de trabajo interdisciplinar, es decir, yo entenderé mejor los cambios sociales si intento entender los cambios psicológicos, económicos, políticos, ¿vale?, de alguna manera multifuncional también. ¿Estamos preparados para el cambio? ¿No nos queda más remedio que estarlo, Natalia? Somos el animal que mejor se adapta, ¿no?, a los cambios y creo que será así. De todas las maneras, estamos viendo también comportamientos muy anómalos o que no nos agradan bastante y que esos también, por desgracia, actúan en forma de bola de nieve y creo que es momento, ¿no?, pues un poco de parar. Yo he salido estos días y lo que más me sorprende es la cantidad de mascarillas que ves por el suelo, ¿no? Yo sí que ahí haría un llamamiento a, oiga, haya gente, no sé de qué manera se me ocurre, ¿no?, se me ocurren varias, pero tampoco las quiero decir, ¿no?, de decir, estemos controlando un poco y que haya esa conciencia social que realmente, fíjate, creo que es la que nos falta siempre en época de cambio social. Más concienciación social y también nos tienen que dirigir un poco cuando uno no es consciente de la situación, pues que nos vayan poniendo los malos ejemplos para no repetirlos. ¿Cuándo comenzaréis la segunda fase de este estudio, Natalia? Pues lo que es el análisis comparativo en el momento en que tengamos un huequecito. Quizá la semana que viene me ponga con ello y sí que podamos entre todos sacar como mínimo pues esas diferencias, si es que las hay, que supongo que sí. Será muy sencillo también como esto, algún análisis de frecuencia y poco más. Intentaremos agarrar a lo mejor algún cruce de variables para ver si es significativo o no, más así estadístico con algún chi cuadrado y tal, pero algo muy sencillito para que también se entiendan los resultados. Bueno, pues hablaremos entonces, y por grupos de edad, hablaremos entonces, Natalia, pues para contrastar estos datos, este cruce de datos, ¿no? Y para profundizar más este análisis de los cambios, los efectos que esta pandemia está produciendo en la sociedad castellano-manchega. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, Natalia. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.